Buenos días, nos encontramos aquí en la zona de obras del Metrobús, kilómetro 9 de la ruta Mariscal-Estigarribia. Como verán en la etapa de ejecución, justamente aquí es uno de los puntos donde habrá el ascenso y descenso de pasajeros. Y sin afán de polemizar, ni mucho menos, sino sabiendo que como tenemos muchos seguidores y tal vez alguno esté empapado o compenetrado en la obra del Metrobús, nos podría dar una explicación paledera, incorrecta, en la cual, según el contrato original, tengo entendido, y van a dejar liberadas dos manos de ida y dos manos de vuelta para que los vehículos puedan circular. Pero aquí está el problema. Este es uno de los ascenso y descenso de pasajeros, en la cual aquí hay ya las dos manos. Algo así como los 7 o 8 metros para que puedan circular los vehículos. Pero, si a eso le agregamos el carril exclusivo del Metrobús, es decir que solamente va a quedar una sola mano. Es decir que tendrá que circular por acá el Metrobús, estacionarse, subir los pasajeros, mientras en la única mano que queda, tendremos que circular los vehículos, los camiones, las camionetas, lo que transportan alimento, son lo que parecería que sería como un cuello de botella, y esto se repetirá cada 500 metros, si tengo entendido las paradas, con lo que cada 500 metros tendremos esta dificultad. Había un proyecto original del proyecto, que se iba a comprar las franjas de dominio de los vecinos. En este caso aquí yo creo que se podría, achicando un poco más las veredas, pero hay lugares en que es imposible este tipo de enajenamiento, podemos decir. Así que si alguien nos puede explicar cómo van a resolver este tema de dejar el canal, o el carril exclusivo del Metrobús, los dos carriles que tendrían que corresponder a la circulación de los vehículos normales, y la parada, a fin de que en horario pico, esto no se convierta en lo que se está convirtiendo ahora, pese a que están en obra, ¿verdad? En las largas bolas de vehículos que quieran pasar desde Asunción a San Lorenzo y Isabel. Esperemos que alguien nos explica a ver cómo es el plan.